Aláfad a Jehová desde los cielos, aláfadle en las alturas, aláfadle vosotros sus ángeles, aláfadle todos sus ejércitos, aláfadle el sol y la luna, aláfadle todas las estrellas, aláfadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Porque sólo su nombre es exaltado, sólo su nombre es sublime y su gloria es sobre la tierra. Porque sólo su nombre es exaltado, sólo su nombre es sublime y su gloria es sobre los cielos. Aláfad a Jehová desde la tierra, aláfadle los monstruos marinos, aláfadle el viento de tempestad, aláfadle la bestia y todo animal, aláfadle los reyes de la tierra, aláfadle principios y jueces, aláfadle los jóvenes y también las doncellas, ancianos y los niños. Porque sólo su nombre es exaltado, sólo su nombre es sublime y su gloria es sobre la tierra. Porque sólo su nombre es exaltado, sólo su nombre es sublime y su gloria es sobre los cielos. Porque sólo su nombre es exaltado, sólo su nombre es sublime. Sublime y su gloria es sublime y su gloria es sobre la tierra. Porque sólo su nombre es exaltado, sólo su nombre es sublime y su gloria es sobre los cielos. Porque sólo su nombre es exaltado, sólo su nombre es sublime y su gloria es sobre los cielos. Porque sólo su nombre es sublime y su gloria es sobre los cielos. Y sólo su nombre es sublime y su gloria es sobre los cielos.